Muy buenos días, público consentidor, bienvenidos y bienvenidas a esta, la primera edición de Sin Censura con Vicente Serrano, previo a la conferencia de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, y bienvenidos y bienvenidas al jueves, a uno de los días favoritos de don David, ya estamos más que listos y preparados para llevarle a usted la noticia de primera mano, la noticia tal cual es, de manera imparcial, pero eso sí, con nuestros comentarios muy subjetivos, pero insistimos también en que, pues, lo que nosotros digamos aquí, o lo que digan esas cabezas parlantes en los medios de comunicación corporativos, es lo de menos. Aquí, la voz más importante siempre será la suya, la voz del pueblo. Buenas tardes, estimado Antonio Ruiz, querido Vicente Serrano, el compañero de cabina, que no recuerdo su nombre, pero está muy guapo, se me olvida su nombre. Me interesa lo de Jalife y la doctora, perdón, la señora Tatiana Lutero. Sí me da cierta preocupación la forma en que se ha manejado por parte de la mayoría de las personas. entiendo que el doctor Jalife es muy agradable, es muy simpático, cae muy bien, también tiene un gran manejo, un gran análisis de cuestiones económicas, geopolíticas, sin embargo, considero que a veces exagera. considero que si él está manejando que Tatiana vende el litio mexicano, él debe presentar datos, datos duros, como dice Sevilla, que ayer lo defendió a capa y espada. Es bien importante que él demuestre verdaderamente, porque cuando él hace los comentarios hacia Tatiana, son nada más comentarios, son calificativos, o sea, la trata de tonta, la trata de mala hija, de verdad, me duele mucho ver cómo ustedes no toman en cuenta ese tipo de adjetivos que duelen, en este caso a Tatiana, estoy segura, porque son insultos, no puede ser, si nos da coraje ver cómo la derecha ofende al presidente, cómo los insulta también a veces a ustedes, cómo trata también la derecha a Claudia y a una serie de personajes que se maneja, que son públicos, que se maneja ya sea en las redes, o que son políticos de izquierda. Nos da coraje ver cómo esa derecha ofende, tergiversa, no da datos. Entonces, no debemos permitir que también desde la izquierda haya abuso de los medios de comunicación. Yo creo que si el doctor Jalife tiene datos que pueda demostrar sus dichos adelante. Mientras tanto, yo voy a considerar que el doctor Jalife no tiene la razón, que el doctor Jalife está atacando inmerecidamente a la señora Tatiana Cloutier. En ese sentido, yo hasta ahora me pronuncio a favor de Tatiana, porque me parece que sí es misógeno. ¿Por qué ataca a Tatiana? ¿Por qué no quiere a Claudia? O sea, no entiendo esa parte de Jalife. Y yo lo quiero mucho y lo respeto y lo valoro. Es una persona con mucho conocimiento, pero tiene ese lado oscurito. Que yo quisiera que, pues, de verdad demostrara. Y que no nos vayamos nada más, porque, pues, es una persona muy conocida, que a todos nos cae bien. Que supere esa parte oscura que él tiene y que haga esa demostración. Es lo que yo pido. Y por favor, sean más sensibles ante la situación de Tatiana Cloutier. Bueno, gracias. Hasta luego. No, gracias a usted, querida Sandra. Muchas, muchas gracias por esta voz del pueblo de la señora Sandra Corro. Mire, yo le quiero decir que aquí en Sin Censuras no hemos tomado tampoco partido. Por supuesto que hay distintas voces y pareciera lo mejor que hay alguna fiabilidad con uno o con otro. Yo quiero insistirle a usted, querida Sandra y querido público consentidor, que llegó un punto en el que, por ejemplo, usted es su servidor y el queridísimo Vicente Serrano, vimos a la exsecretaria de Economía, Tatiana Cloutier, como una excelente candidata a la gubernatura de Nuevo León. Esperábamos que ella fuera la abanderada de Morena a la gubernatura de Nuevo León, pero no, pues quedó la clara luz, quien por cierto, ahora está siendo nominada a ser senadora, si no me equivoco, hasta plurinominal, yo no sé de dónde se sacan esto, de verdad, ahí en 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 Morena, pero bueno, ahí está lo de lo de clara luz. No tenemos, no tomamos partido ni por el doctor, Calife, ni por Tatiana Cloutier, sino que simplemente sí criticamos y expresamos nuestra consternación por el hecho de que un comentario, por difamatorio o no que sea, haya llegado a una detención penal y que haya tenido esta repercusión penal, repercusión coercitiva, porque insisto, esto da el precedente de que cualquier político pueda no solamente meternos a la cárcel, a estos sus servidores que estamos al frente de los micrófonos de Sin Censura, sino usted que nos ve y que nos escucha. El delito de la difamación se ha utilizado históricamente para eso, para callar voces, para afectar la libertad de expresión, pero mire, con medidas coercitivas como es una detención, una cárcel, una prisión para los libres pensadores y pensadoras. Esa es la realidad, pero por supuesto no podemos aceptar tampoco las difamaciones, sin embargo, bueno, para eso, lo que se debe enfrentar, lo que se debe hacer, en mi opinión, bueno, pues es la réplica, la contestación, ¿no? En todo caso, no llegar a cuestiones penales. Yo le agradezco a usted, Sandra, y le pido que por favor nos siga mandando sus comentarios aquí a La Voz del Pueblo, no solo a Sandra, sino usted que nos ve y que nos escucha, ahí le va a poner donde había el teléfono en pantalla. Mándenos, por favor, sus videos, exactamente como lo hizo la señora Sandra Corro, en horizontal, así como lo hizo, al 773-475-7214. Es un WhatsApp. Mándenos vía WhatsApp estos videos al 773-475-7214. O sea, mire, si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, lo único que tiene que hacer es agregarle un 001, y ya con eso ya lo hicimos. Estaba pensando que hay mucha gente que nos dice, no, es que a veces no se pueden meter todos los videos, porque WhatsApp solamente permite dos minutos, yo quiero hablar cinco minutos, ¿no? Estaba pensando que a lo mejor le voy a pedir a doña Ceci, hasta que doña Ceci que abra en esa línea también un Telegram, porque el servicio Telegram permite videos más largos y mensajes largos, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí, ahí será más fácil, porque insistimos, nos gustaría muchísimo verlo, verla a usted, así como a Sandra, verlo, verla a usted, escucharla, ¿no? Porque es un diálogo y aquí estamos todos conectados, somos personas con nombre, con rostro, con apellido, así que bueno, eso es lo preferible, ¿no? Que nos mande video, pero también nos puede mandar audios, no pasa nada.